Me ha ocurrido un déjà vu, es como haber vuelto a vivir algo que pasó. El discurso se repitió en su gran mayoría con lo que dijo el año pasado. El año pasado fijó 50 puntos o propuestas que iba a llevar adelante por parte de la municipalidad durante el 2021, de los cuales gran parte de esos puntos no ha cumplido. Y lo han vuelto a anunciar ahora como una novedad. En algunos puntos lo ha cambiado, para desgracia del municipio, atento de que tiene como propuesta crear un centro de atención al vecino en el centro de la ciudad capital, cuando el año pasado había dicho que iba a ser un centro de atención al vecino en el sur, siguiendo las tendencias de todas las capitales provinciales de la Argentina, que es la descentralización administrativa, no, ahora volvemos para atrás y en vez de descentralizar vamos a concentrar en el casco histórico de la ciudad y teniendo en cuenta los graves problemas de tránsito que tenemos en el casco céntrico y lo cual es gran parte de la población de Catamarca se está quejando. Defendiendo a ultranza la obra que está realizando en la calle República, lo cual considero que es una buena obra, pero que se comenzó al revés. Primero mudemos las escuelas, mudemos las oficinas públicas, traslademos las oficinas públicas, el municipio tiene oficinas públicas en la calle República y Maipú, entonces no podemos enangostar las calles y seguir manteniendo la misma cantidad de autos. Hice una bicisenda en la cual, acá yo les aclaro que mi estudio queda en la calle República, mi estudio jurídico y vivo en la calle República, entonces a mí no me va a venir a enseñar qué es lo que pasa en la calle República. La bicisenda no anda en una sola bicicleta, la bicisenda, y nos habla de solidaridad con los peatones. Los peatones antes tenían vereda y hoy la tienen la vereda, pero bueno, empezamos al revés, hay que descomprimir las oficinas públicas, las escuelas, etc. En cuanto a obras, ¿qué análisis hace sobre las menciones que hizo el Intendente? Y bueno, dijo que iba a ser una urbanización para salir en venta de lotes en el sur, que es una... tiene mixtura público-privado, porque son lotes privados en los cuales el municipio urbaniza y los saca a la venta. Eso ya lo anunció el año pasado. Lo único interesante que anunció fue un parque lineal en la roya de Fariñango, que me pareció muy interesante recuperar esa parte de la ciudad para los vecinos del sector, que va a involucrar a los vecinos en el circuito 4, 6, me parece perfecto. Después anunció el nodo tecnológico, que lo anunció el año pasado, ahora lo anunció de vuelta. Anunció plazas, y bueno, y no... y de ahí paremos a contar. Luego fue una repetición de reconversión de luces LED, que me parece muy bien, pero no un programa integral sobre la ciudad, no hay un proyecto, igual que el gobierno nacional no tiene un proyecto, el gobierno provincial tampoco y el municipal tampoco. son parches de cuestiones aisladas y que se desentienden los problemas principales que tiene la ciudad.